¡Es el pequeño delfín que hacía! La semana pasada, por lo que no se subió video Por lo mismo de que estaba un poco preocupado Pero ya después me di cuenta de la solución Y de lo que había pasado, chicos Antes que nada, cabe recalcar Que pues bueno, todo esto comienza Como les digo, un día jueves Déjenme sentar a la cámara, que si no me siento raro Ya Esto de aquí fue el jueves de la semana pasada Porque yo tenía la ilusión de comprarme Otra memoria RAM, chicos Así es, más que comprarme otra memoria RAM Lo que yo quería hacer era que mis memorias RAM estuvieran al mismo nivel ¿Por qué? Porque yo tenía, como ustedes ya saben 32 GB, pero de estos 32 GB Dos módulos iban a 2666 y los otros Dos iban a 3200 Por lo tanto, si tú sabes un poquito De esto de la informática y de las PC Gamers Y de todo, sabrás que mi memoria RAM estaba limitada Si no lo sabes, te lo explico más fácil Aquí está la de 3200 y aquí está La de 2200 La de 3000 si puede bajar hasta donde está La de 2600 Pero la de 2600 no puede subir más Porque ese de ahí es su límite ¡Matemáticas, hijo! Por lo tanto, ocasionaba un pequeño cuello de botella Lo que hacía que, pues bueno, mis memorias tenían mucha velocidad Pero no se podía utilizar al 100% Que voy a recalcar que ese era un detalle Que yo tenía Que ya había anotado desde antes Obviamente, si las tuviera las dos Al mismo nivel Y las, bueno, si tuviera las otras dos Y para que fueran las cuatro A 3200 Se vería mucho mejor Pero si no se puede Pues venga, ya ni modo Ya fue GG Pero Me di cuenta de algo, chicos De lo que me di cuenta Y si tú estabas en los streams Que hago por Twitch Todas las noches O si no, la mayoría de noches que puedo Que te lo voy a estar dejando el link aquí abajo Es que mi computadora Se sobrecalentaba mucho, chicos Así es Mi computadora ya se calentaba demasiado Llegando a un nivel que escuchaba ¡Uuuu! Taca, 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 taca A ese nivel, chicos ¿Y por qué? Era por la ventilación Que tenía la tarjeta gráfica Cabe recalcar que yo a mi tarjeta gráfica Como ustedes lo saben No le he hecho mantenimiento Ya desde hace un tiempo Y obviamente lo que tenía que hacer Era hacerle mantenimiento Esa era como la solución Pero después me empecé a dar cuenta, chicos Que no solamente era la gráfica Sino que también mi procesador Iba a altas temperaturas Como que algo no estaba conectado Y cuando me daba cuenta Pues obviamente el procesador Se calentaba demasiado, demasiado, demasiado Lo cual hacía que se escuchara Ese taca, 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 taca Y obviamente pues la PC se estresara mucho Los componentes estuvieran todo el tiempo al 100 Y pues obviamente sabemos todos Que eso no es bueno para una computadora Por lo que opté por buscar otro disipador Que fuera por aire, chicos Así es, buscar otro disipador Para el procesador Que estuviera alimentando bien Que jalara muy bien el aire Y que además de que jalara muy bien el aire Fuera suficiente Y fuera funcional para el procesador De hecho que le quedara Un poquito sobrado Para que si se empezaba a generar A generar mucho calor Fuera solamente de la tarjeta gráfica Y los ventiladores de la tarjeta gráfica Se encargaran de expulsar eso Así es que empecé a buscar bastante Y me encontré con el disipador AG-B400 de Aerocool Así es, chicos Lo busqué Lo compré Ojo, esta de aquí no es mención pagada Si fuera una mención pagada Les estaría de locos Pero no Yo lo compré Saben, con mi dinero Porque lo busqué Y vi que era uno bastante bueno Entonces dije Ok, lo voy a ver Pero cabe recalcar Que el disipador Decía entre comillas ARGB ¿Qué significa? Pues obviamente que tiene luces Pero Eso de ahí es un momento muy manub Que les voy a contar más adelante Así es que Recuerden esto ARGB Lo que pasó Es que como ustedes ya saben Yo tengo un amigo Que es técnico Él es el que básicamente Todo el tiempo arregla mi PC Él me ayudó a cambiar de gabinete Él me ayudó a conectar La nueva placa madre Él me ayudó a hacer muchísimas cosas Gracias a mi amigo Por lo tanto yo le mandé mensaje Y le dije Oye, ¿crees poder? Y me dijo ¿Qué crees amigo? Es que no puedo Ahorita no estoy en la ciudad Se me complica un poco Y dije Ok, está bien Entonces No te preocupes Trato de esperarte Pero cuando llegaron las cosas El día jueves A mi domicilio Chicos Ah, porque para esto No se los dije Agarré una ganga Yo en su momento Me compré Dos módulos de estos Y me costaron 1500 pesos mexicanos Después de eso Chicos La empecé a buscar Para conseguir Los dos módulos iguales Como ya les había comentado Y no había No había existencias Busqué en Digital Life Busqué en Mercado Libre Busqué en En High Pro Busqué en varias páginas Que son de computadoras Y no habían Estas memorias Cuando estoy a punto De hacer la compra Del disipador Dije Si aquí estarán Las tarjetas Si aquí estará La memoria RAM ¿Será que sí O será que no? Se me ocurrió Buscarlo chicos Y oh sorpresa En stock Solamente habían Dos memorias De 8 GB A 3200 MHz En 599 Cada una Chicos Así es Prácticamente 600 pesos mexicanos Cada memoria Obviamente En el precio En el que deberían De estar En el valor En el que deberían De estar Y dije Amigo Esto es una Ganga No me pude evitar Obviamente Lo siento Chicos No me pude Controlar Y dije Amigo Tengo que comprar El disipador Y este Es el momento De comprar Las memorias RAM Son los dos Módulos Que yo necesito Son las dos Completamente iguales A las que tengo Las tengo que comprar Ya Regresamos A la parte De la historia Donde les digo Que ya me habían Llegado las cosas A mi casa Llegan las memorias Las desempaco Las instalo Y oh si chicos Como ya se los había dicho La PC funcionaba De una manera Excelente Los cuatro módulos A 3200 MHz La PC prendía En 6 segundos Amigo Cuando tu te metes Al administrador De tareas Te sale que la PC Prendió Desde BIOS 6 segundos Chicos 6 segundos Desde que prendió De BIOS Y bueno Básicamente Dije Venga ya está Esto es una locura El disipador Es lo importante No me pude aguantar Y estuve buscando Varios videos Y varios videos De como se cambiaba Un disipador La verdad es que Por lo que decían Era bastante sencillo Y si lo es Solamente que había Un detalle El cual a mi Me daba bastante miedo Que tu tenías Que quitar El disipador antiguo Limpiar la pasta térmica Poner nueva pasta térmica Y después poner El nuevo disipador Así es como funcionaba Vamos a poner de ejemplo Esta moneda Y mi cartera Ok Mi moneda Es el procesador Y la cartera Es el disipador Así están funcionando Normalmente Lo que tu tienes que hacer Es remover Este disipador Y después encima Ponerle el nuevo Que sería este Por ejemplo Lo que pasa es que Apago la PC Le empiezo a desconectar Los cables Y todo Y dije Este de aquí Es el momento Cuando yo quito Todos los tornillos Veo que en el video Dice Si esta muy pegado Tu disipador A tu procesador Lo que debes de hacer Es hacer un poco De fuerza Para que Para que de un poquito De vuelta Y después ya poderlo quitar Y el señor Lo hacía así En su video Le hacía Chac 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 Y lo quitaba Ahora Cabe recalcar Que el procesador Esta incrustado En la tarjeta madre El procesador Tiene un montonazo De pines Y donde uno se doble Donde un solo pin Se doble un poco El procesador Por completo Deja de funcionar Dije Ok Manuel Esta es la parte En la que eres un hombre Esta de aquí Es la parte Que te define como persona Así es que Esta de aquí Estaba así Cuando lo empiezo a mover Me doy cuenta Que está más duro De lo normal Lo empiezo a hacer Hacia los lados Y veo que está más duro De lo normal Y dije Ok Voy a ejercer Un poquito más de fuerza Y cuando dije Voy a ejercer Un poquito más de fuerza Esta de aquí Es la placa madre Como ya les dije Aquí están las cosas Y cuando lo quito Así es chicos Si no me lo entendieron Con esto Se los explico Quité el disipador De la tarjeta madre Y salió El disipador Pegado El disipador Pegado Con el procesador Para que se den Más o menos Una idea De que es lo que está pasando Es como si Tú tienes tu teléfono Le quieres quitar la funda Y se lo quitas Con todo Y tapa Realmente Me había pasado Chicos Había cometido Una locura Yo solito Había destruido Mi PC Porque le había quitado Ya todo el procesador Se lo había arrancado Literalmente Obviamente Empecé a entrar En conmoción Me empezó a dar algo Aquí en mi pecho Y en mi corazón Y dije A ver Manuel Tranquilo Debes de terminar La instalación Lo que Lo que hice Fue ya después Despacito Despegar Del disipador Despegar El procesador Y volverlo A acomodar Donde iba Como si nada Hubiera ocurrido Chicos Volví a acomodarlo Le puse la pasta térmica Instale el nuevo disipador Me aseguré De que estuviera bien Y dije Amigo Este es el momento Definitivo Ahorita Tengo que prender La PC Y tengo que esperar A que dé señal Si no da señal Me voy a quedar Sin PC ¿Cuánto tiempo? No sé Porque ya me había gastado Todo el dinero Que tenía En comprar El disipador Y en comprar Las memorias No tenía dinero Para comprar Un nuevo procesador Amigo Ni siquiera uno Parecido O uno igual Al que tengo Cuando encendí la PC Encendieron los tres Ventiladores frontales Encendió el ventilador Detrás El ventilador Del disipador Funcionó Y las memorias No prendían Chicos Así es Las memorias RAM No prendía Prendía todo lo demás ¿Por qué? Porque ya estaba recibiendo La señal suficiente De energía De la tarjeta madre Pero no estaba Prendiendo lo más importante Que eran las memorias RAM Indicando Que el procesador Había dado señal Ojo Para esto Esto es algo normal Que si ustedes Llegan a ponerle Más memoria RAM A su tarjeta madre O se le llegan a cambiar Es normal que tarde Un poco en empezar ¿Ok? Es normal que tarde Un poquito en iniciar ¿Por qué? Porque como está Reconociendo apenas Y es nueva O sencillamente es nueva En tu placa madre Es posible que tarde Un poco en iniciar Pero es completamente normal Acabamos de ver Como Puchu desapareció Y se metió a mi closet Bueno Para ya no ser tan largo Este video Yo sabía que era algo normal Y dije Manuel Relájate Relájate Espera Es normal que pase esto Dale un momento Pasaron 30 segundos Y no daba señal Pasaron 2 minutos 2 minutos de sufrimiento Y agonía Y no daba señal Y dije Ya está amigo GG Ya quedó Ya fue mi procesador Tengo que comprar otro Y en el momento Y en el momento En el que estaba a punto De apagar la PC Un chispazo de luz En las memorias RAM Las 4 memorias Prendieron Se volvieron a activar Ventiladores Y entró a la BIOS Chicos Sí Ganadores Volvió a entrar a la BIOS El procesador volvió a funcionar Como lo hizo No tengo ni idea Pero a partir de ese momento El procesador volvió a funcionar Chicos Ahora Solamente había una cosa que faltaba ¿Recuerdan que les había dicho Que el ventilador era ARGB? Pues bueno Déjenme explicárselos Lo que es ARGB Es la entrada De como De cuantos pines Tiene tu tarjeta madre Mi tarjeta madre Tiene entrada RGB Que es de 4 pines Y el disipador Tiene una entrada ARGB Que es de 3 pines Por lo tanto Cuando los quieres meter No encaja O falta uno O le sobra uno Y sencillamente Es imposible que entre Por lo tanto Dije Mira Me tengo que comprar un adaptador Pero ya está Eso me da completamente igual Lo que me importa Es que funcionó El procesador Y funcionó La PC Chicos Y así es Afortunadamente Ya quedó Afortunadamente Todo estuvo de locos Y ahora sí chicos Para que no se queden Con la idea De como quedó la PC Aquí les van Unas tomitas épicas ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy Manzolan y nos vemos hasta la próxima Chau